Bueno y lo habíamos dicho, lo anticipamos, este 2017 se viene con mucha innovación en el interior de pantalla libre. Así que bueno, vamos a estar acompañándolos ahora con una nueva propuesta que hemos denominado Agroecología y hoy vamos a abordarla, las diferentes miradas de la agroecología y lo vamos a hacer con el profesor Claudio Sarmiento. ¿Qué tal profesor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les contamos que Claudio Sarmiento es docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es un especialista en esta temática porque hace mucho tiempo que trabajaste. Trabajo en esto, sí. Investigando, haciendo docencia. No he hecho una especialización como posgrado en esto, pero trabajo en esto prácticamente desde que me recibí y me recibí hace bastante, así que sí, se podría decir que sí. Cuando uno buscaba información respecto a Agroecología, había una muy sintética que decía que es una forma alternativa de hacer agricultura. Sí, la agroecología es un mundo. Hay muchísima diversidad adentro y lo terminamos definiendo por ahí como una forma de producir sin usar agroquímicos, no, ni fertilizantes sintéticos derivados de la industria química, ni semillas transgénicas y con ciertos cuidados en el manejo animal que serían respetar los espacios, no se permite el confinamiento, respetar la alimentación, que sería que el animal coma lo que naturalmente comería según sus características evolutivas, y ciertas pautas de la sanidad también, productos que no están permitidos como los antibióticos, por ejemplo. Básicamente sería eso un gran paraguas que alberga una enorme diversidad, desde ideas más empresariales hasta ideas más informales, por decirlo de alguna forma. Parecen cuestiones muy sencillas y fáciles de comprender y sin embargo se han tergiversado a través del tiempo. Sí, sí. ¿Por qué motivo? Por eso es tan valiosa la invitación de ustedes y que los medios traten de difundir estas experiencias, que hay mucho, Argentina es el segundo país del mundo en producción orgánica certificada, no obstante yo en mi tesis doctoral, por ejemplo, evalué 16 campos de la provincia de Córdoba que producen sin agroquímicos y ninguno certifica, o sea que ninguno está dentro de la estadística oficial, que sale de las certificadoras, que son empresas privadas, que garantizan al consumidor que ese producto fue producido de tal manera. Pero no todos los productores que no usan agroquímicos lo certifican, así que, a ciencia cierta, no se sabe cuántos productores agroecológicos hay ni qué superficie hay ocupada en agroecología, pero hay muchísimo, hay muchísimo. Y vaya paradoja, hoy estuvimos hablando del desmonte, de la preservación de los bosques nativos, hay una relación intrínseca entre los bosques nativos, la preservación de los bosques y la agricultura. ¿Esta agroecología propende a la preservación? Puede que sí o puede que no, depende, como te decía, dentro de la agroecología o de la agricultura ecológica, por llamarlo de alguna forma, hay mucha diversidad y hay algunas maneras de verlo, que son bastante parecidas a la agricultura química, nada más que hacen una especie de cambio de insumo, es decir, es una agricultura bastante más parecida a lo que es la agricultura de monocultivo, a lo mejor hacen pocos cultivos y cambia los insumos químicos por algunos insumos biológicos que hay en el mercado. Por el otro lado, hay otras propuestas que integran también los bosques y el arbolado, y eso ahí sí está muy incluido, podemos relacionarlo directamente a la preservación del bosque nativo, que se puede producir conviviendo con el bosque nativo, de hecho hay actividades como la apicultura, por ejemplo, que es una eslabora importante en los campos agroecológicos, porque tienen muchísima flor los campos agroecológicos, y bueno, que tiende a preservar los espacios nativos y silvestres, es más, en el armado, en la propuesta de armado de un campo agroecológico, siempre está la plantación de árboles, siempre hay que ganar en árboles, que es algo que hemos ido perdiendo, porque estaban, estaban y no han quedado, si uno se fija en el horizonte no han quedado ni en los alambrados, por ejemplo, cuando el árbol es completamente útil a la agricultura, por un montón de motivos, porque corta el viento, porque recicla materia orgánica y nutrientes desde mucha profundidad, porque aporta con las hojas materia orgánica a la superficie, porque da bienestar a los animales, por muchísimas cosas, así que se puede... La barrera contra los vientos que vos decías para evitar la erosión del suelo fundamental. Sí, 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 por los suelos y los animales, basta ver en el verano dónde están los animales y el único arbolito que ha quedado están todos ahí abajo, y bueno, en la agroecología se tiene muy en cuenta el bienestar animal, que es algo, a veces uno termina hablando de cosas que son casi de sentido común, es decir, en el verano hace calor y el animal busca la sombra, y sin árboles no hay sombra, y bueno... ¿Se ha deshumanizado la forma de cultivar la tierra? Se ha simplificado, se ha simplificado demasiado, o sea, la lógica tal vez urbana o industrial se ha adueñado demasiado del pensamiento del campo, entonces se han llegado a estas cuestiones que son absurdas, es decir, tener árboles en el alambrado y sacarlos, por ejemplo, tener cortinas ya hechas, no había que hacer nada, simplemente dejarlos y se los sacó, por muchos años, ni siquiera es esta generación, son generaciones que han manejado el campo años atrás, ¿no es cierto? ¿Basta con una toma de conciencia para revertir esto? No, 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 yo creo que en conciencia se ha crecido muchísimo, muchísimo, y nosotros dando clase en agronomía lo vemos, las generaciones nuevas vienen con otras ideas en cuanto a la relación del ser humano y del ambiente y del campo, lo que pasa es que hay un sistema de producción muy consolidado y muy exitoso desde el punto de vista económico, que no quiere decir que lo agroecológico no lo sea, yo he trabajado sacando números y con el equipo docente que estamos haciendo investigación en esto, que somos un equipo docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, relevamos que los campos agroecológicos les va muy bien económicamente, pero muy bien, pero no basta con eso, el Estado está un poco desentendido, no están instaladas las políticas públicas, no se entiende bien qué es esto, entonces yo creo que la conciencia ayuda y que va a llevar un poco de tiempo y que también hay que empujar un poco al Estado que está un poco lento de reflejos en esto, pero hay mucha demanda social. Cuando nos sentamos a debatir sobre temas como el de los bosques nativos, el de cambiar la conciencia respecto del monocultivo y generar un cultivo agroecológico, uno por ahí piensa que hay demasiado por hacer. Hay muchísimo por hacer, sí. Pero demasiado desde el punto de vista de que hay que invertir mucha energía en trabajar para generar cambios de raíz. Hay que invertir energía. Agroecología, lo que pasa es que se ha simplificado tanto, y a lo mejor lo que voy a decir es un poco antipático, pero lo tengo que decir. Se trabaja menos en el campo que lo que se trabajaba antes, mucho menos. Yo no sé si eso, no quiero decir que eso esté bien o que esté mal, lo que quiero decir es que es muy difícil retomar ciertos hábitos de un trabajo más, que requiere más presencia en los campos. La agroecología no se puede hacer sin presencia en los campos. Y la gente de campo casi toda se ha ido a vivir a las ciudades, por ejemplo. La agroecología no se puede hacer sin animales en los campos. Entonces, la agricultura tiene un manejo mucho más sencillo. La soja realmente lleva poco trabajo. Entonces, incorporar ganadería, que puede ser de vacas, de ovejas, de cualquier animal, pero, por ejemplo, uno puede pensar en un manejo de malezas utilizando animales herbívoros. Uno puede pensar en la fertilización que hace el animal con el estiércol o con la orina, pero tiene que haber animales, y si hay animales tiene que haber gente, y si hay gente tiene que haber dedicación. Y hay que poner energía un poco en eso. Tampoco es tanta. Lo que trabajaban nuestros abuelos en los campos, eso era mucho. Eso sí era trabajo. Eso era un trabajo de solo a solo. Eso sí era dedicación. La siembra directa ha simplificado muchas cosas, y hay tecnologías modernas que nos ayudan a alivianar los esfuerzos. No es volver, que eso también es un poco un prejuicio que hay, no es volver a como trabajaban nuestros bisabuelos, que estaban tres meses para agarrar cien hectáreas, y tres meses más para cosecharlas. No, no, no. La agroecología, si bien toma cosas que son, que siempre estuvieron en la agricultura, es una corriente muy moderna. Toma cosas muy interesantes de la modernidad. Claudio, es un placer contar con tu presencia y tu equipo de trabajo en Pantalla Libre, así que bueno, para la semana próxima, el martes, vamos a estar con qué tema. Mira, vamos a aclarar un poco más esto, porque vamos a profundizar un poco más sobre lo que es lo orgánico en sí. Lo orgánico, que es una de las formas de mirar la agricultura ecológica, y qué es lo que uno puede encontrar en las góndolas con el servicio de certificación, y vamos a hablar un poquito más de eso. Contribuir a educar. Sí, esa es mi idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!